... Hoy las amenazas de carácter global tienen un impacto local. Lo que está haciendo, diciendo Trump a Pepenselaya, por vueltos slavitales, necesitamos un sistema de información oportuna de seguridad. Es decir, esos sistemas precarios de comunicación que nos hemos dado, no deben de sustituir un verdadero sistema de información oportuna en seguridad. Efectivamente tenemos que hacer análisis de riesgos y de vulnerabilidad, dependiendo de cada uno de nosotros, así seamos padres de familia, empresarios. Nos hemos enfrentado durante casi dos décadas de profesionalización de la industria, también una gran competencia desleal por parte de los gobiernos de gobierno, a través de sus policías auxiliares. Y eso no ha permitido la profesionalización real del sector. El 18% de los empleados ha sufrido un delito en el último año. En el trayecto A de la empresa. De nada nos sirve a nosotros estar monitoreando imágenes si no tenemos capacidad de respuesta. Lo que oferta, en este caso, por una función de Estado, la seguridad pública es la capacidad de respuesta. Ahora, había uno más. En estas condiciones de crisis, más que espantarnos, hay que ponernos a trabajar desde ahorita, en que nuestras empresas sean operadores económicos autorizados, para que puedan entrar a Colombia, a Ecuador o cualquier otro país por todo el mundo. Por ejemplo, el punto número 4 de esos 11, requiere que tus socios estén certificados como operador económico autorizado. Y la empresa de mi capital, si no está certificada como la de guardias, como operador económico autorizado, no le van a dar a esa empresa que ustedes cuidan la certificación. Es decir, ahora el factor de competitividad de un país, dice la OMA, está en la logística. Un país puede llegar a crecer, dice la OMA, entre 2.5 y 4% de su Producto Interno Bruto, si mejora su logística. Entonces, y es ahí donde nosotros, la gente de seguridad es donde entramos. O sea, nosotros somos parte fundamental. Y entonces, mi conclusión de este escenario complejo que tenemos en la relación bilateral, un asunto de convencio, en el corazón de esa discusión, del futuro de nosotros como nación, como empresas y como familias, tiene mucho que ver con la logística. Entonces, yo, mi invitación a todos ustedes profesionales y a muchos de los amigos de los medios que están ahí con nosotros, a poner énfasis en esa cultura de la seguridad que necesitamos para que esto pueda crecer y expandirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!